¡Prepárate! Ya está disponible la beta del modo Supervivencia, con menos restricciones al combate jugador contra jugador, una bonificación del 20% a los puntos de experiencia y recompensas legendarias por desafíos semanales. También podrás conseguir gratis un nuevo gesto de jugador contra jugador. En la tienda atómica está el 2 de abril. Vale, pues vamos a la tienda atómica. Lo usaré cuando una chica me rechace o algo. Pintura de prototipo de ultracita. Joder, está guay, eh. Mola. Daga táctica de combate. Diseño de cuchillo de combate. Ah, bueno. Let's get back to business. Ah, mira, ya me sale el nuevo, por supuesto. Vamos a hacer una cosilla. Voy a ir al modo aventura, que es el mundo abierto estándar, como dice ahí. Y voy a salir de la caverna cristaliza en la que me metí. Voy a ir a mi camp. Y voy a salirme para volver a entrar en la partida en el modo survival, en fase beta. Y vamos a probarlo un poquito, ¿vale? En este vídeo. Tengo la duda de si las suscriptoras que me ven ven a mi personaje sexy. Lo hice en plan con un poco la idea del bald boy, en plan cómo sería si ese personaje rubio, ese monigote, lo pusieran en un yo que sé, en un personaje así realista, ¿no? Por favor, no te bugues. Prefiero que me peguen cuatro tiros y que todo cargue bien. ¡Ah! No me han dejado mucho tiempo. De hecho, por lo que veo, vuelve a estar activo el tema del sonido. Vale, vamos a entrar en la caverna, porque si no... Dios, casi me matan. Yo ni había mirado al contador de salud. Vale. Cuando lo he visto, nunca cargas dentro de las localizaciones, nunca dentro de una caverna, un edificio. Siempre te dejan fuera, ¿no? Lo malo de este juego es que... Uf, 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 es eso. Que... Apágate, anda. Apágate. Esto me va a volver a dejar fuera otra vez, ¿eh? Quizá mejor huyo, ¿no? Lo que iba a decir antes era eso, que... Evento tierra calcinada. What the fuck, dude. Nada. Está en nada, pero tengo que volver al menú. Dios, por favor, no te bugues otra vez. Dios. Me está cargando mientras me pasan cosas. Bestia calcinada reina. Ah, tengo que huir de aquí. No tengo ningún interés en pelear con estos enemigos. Este casi me mata. Survival. Beta. Lo de beta te lo ponen en plan... Sabemos que esto va a fallar más que una escopeta de feria. No os enfadéis. No sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, el juego está rotísimo y va a estar rotísimo eternamente. Normas actuales. Se puede atacar a otros jugadores sin... Oye, no sé qué me pasa. Parece que tengo un chocho en la boca ahí. Se puede atacar a otros jugadores sin restricciones. Al morir, se reaparece en estaciones de tren, en camp no hostiles o en el refugio 76, ¿vale? Se duplican las recompensas en chapas para conseguir bajas de jugadores. Al morir, se pierden todos los objetos de chatarra y ayuda. Uf. Uf. Yo tengo un montonazo de chismes ahí para curarme y para chetarme y... Pero bueno, a tomar por saco si ocurre. Los únicos jugadores visibles en el mapa son los que tienen el estado se busca y los tres mejores. Todos los puntos de experiencia obtenidos aumentan un 20%. Unirse al mundo. Vale, creo que lo que voy a hacer nada más reaparecer va a ser dejar cosas de ayuda. Porque no sabía yo lo de que perdías todos tus objetos de ayuda, o sea... Me suponía que a lo mejor perderías... Así en plan aleatoriamente perderías algunos ítems de ayuda. No te digo yo que no. Pero todos... Vale, ya me muevo. Agáchate. No, agáchate. No se agacha. Ah, no, perdón. He estado pulsando el L3 para agacharme. Y en realidad el L3 para agacharte es el Sekiro. ¿Por qué no está...? Vale, aquí está. Oy, oy, oy. Ahí está muriendo peña. El número uno es Adwix. Yo lo que quiero saber es qué nivel tienen. O sea, yo qué sé, es que no sé dónde hay gente. No sé dónde está la peña. Se ve por lo menos los... Ah, mira, aquí hay uno de ese busca. Pues está en la quinta puta mierda. ¿Puedo viajar? Sí. Por lo visto solamente podemos viajar a las estaciones de tren, ¿no? Sí, sí que puedo ir a las estaciones de tren. Nivel 257. O sea, vamos a morir estrepitosamente. No sé para qué apunto si esto nos renderiza una mierda. Estamos en consola. Pues no sé hacia dónde dirigirme, muchachos. O sea... Yo qué sé. Me dirijo hacia abajo ya que... El malo... Mira, ya no está aquí el tal Adwix. Ahora está aquí. Si reaparezco ahí me fulmina seguro. Me voy a la estación de Welch. Nunca me he dado un garbeo por ahí tranquilamente. Creo que... Fui una vez, había... Era siguiendo las solocintas de la supervisora. Y tenía mucho más nivel que yo los enemigos de ahí. Encuentra el alijo de la duquesa. Ah, mira, salen calaveras. Bolsa de botín de Fallout Gamer. 160. Vamos a ir a por él. Pero dudo mucho... Que no lo hayan... Saqueado ya, ¿eh? El propio Adwix, que será quien se lo habrá cargado. Que es el jugador que ha estado aquí antes que nosotros. ¡Hop! Por aquí abajo tiene que haber... Aquí está, vale. Silo Bravo. T1. Cógelo. Puede ser para nada, pero bueno. Lo que digo siempre. Por cogerlo, ya que estamos... Una de las prácticas... Que ya estará tomando la gente... Será la de... Esperar a que alguien spamee en una estación de tren y fusilarlo, ¿no? O sea... Para qué buscarlo si sabes que van a... A ver, el alijo va a estar o aquí. A ver. Puede ser esta caja fuerte. Sí, al hijo de la duquesa. Pues vaya mierda de alijo. Objetos de recompensa. Mejor a touch. La receta. 20 chapas. Y un poquito de... Madre mía. Y un poquito de experiencia. Bueno. Hola. ¿Qué haces tú aquí en el modo supervivencia? Habéis venido toda la ganja a echarle cojones a los jugadores, ¿no? En Morganton también el problema es que... Vamos a ir. El problema también es... Que es un sitio donde hay mucho necrófago. O sea, si hay mucho calcinado que diga. Aparte de que puede ser que nada más reaparecen los peguen cuatro tiros. Porque es un sitio así bastante sitiado normalmente por jugadores, diría yo. Vale. Empieza a moverte. Lanza misiles. Vale. Ya estamos ocultos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a por el taller? Pertenece a Nexus 15K. Vamos a evadir un poquito el... El punto de reaparición, ¿no? O sea, si donde hemos spameado nosotros. Esto es lo que vamos a jugar nosotros, muchachos. Juntos. En el modo supervivencia. Yo tengo algunas ideas que no he querido contar hasta ahora. Pero sí. Son para... Son para el modo supervivencia, básicamente. Y son como pequeños retos. Que yo propondré. Los podremos hacer y yo que sé. Y pondré un ranking con... Ya sé. Algún record o algo en la página web. ¡Upp! Me he metido en medio de un enjambre. Excuse me. Just passing by. Ah, mierda. Y calcinados. No quiero pegar tiros aquí. ¡Upp! Por favor, no pegáis tiros. No pegáis tiros, please. Pero si disparáis vosotros, ya saben los otros jugadores que hay alguien aquí. Vale. ¿Se ve algún jugador por ahí? Vale, ya me sitúo. Ahí es donde está el taller de servo armadura. Así que ahí es donde... Madre mía. Si es que está todo a medio renderizar. Me cago en la leche. Ahí es donde se supone que está el taller que puedes tomar. No aparece ahí. No se ve bien. Pero sí. Ahora no sé. No se. A lo mejor hay un jugador ahí, pero no lo ha renderizado el juego. O sea... Ahora es cuando hay que recordar los consejos que nos daba MacCready en Fallout 4. Siempre se quejaba de que estábamos en campo abierto o cosas por el estilo. Mira, aquí tenemos a uno de nivel 7. ¿Cómo puede ser eso? Vida más... Vamos a por él, pero ya, ¿eh? Vale, se supone que lo tengo delante. Pero estoy en una Xbox One S. Lo que significa que no veo nada a más de dos metros de mí, ¿no? That's distancia de dibujado for you, my friends. Ah, tiene su camp. Tiene su camp, el tío. Vale, vale. Si me acerco, a lo mejor me dispara la... ¡No! Me lo acaban de quitar. Me lo acaban de... Me lo acaba de quitar otro jugador. Joder, macho. Yo no sé ahora dónde está el que ha matado al otro. Fuh. Sabemos que si el cap está aquí, tiene que volver. O sea, en algún momento querrá volver. Pero yo qué sé. ¡Ah! La torreta me ha visto. Fuck. Sí, las torretas te atacan en este modo. Vale. Esto puede ser el error más grave que yo cometa ahora. Pero bueno. De hecho, voy con sobrepeso ahora. Carga, carga, carga. ¡Ah! ¡Ah! Me está rodeando seguro. ¡Corre! Tengo que decir que las torretas no tienen mucha precisión, ¿eh? No, al otro. ¿Estoy quitando salud o no? A ver, solo tendría que haber matado, tío. Lo siento, muchacho. ¡Ah, mierda! Quería echarme una foto en plan mi primera víctima. Bueno. No me ha dejado mucho tampoco. Vale, ya se puede decir que he matado a alguien en el modo supervivencia. En mi primer día de modo supervivencia. Y sin que me hayan matado a mí en el modo supervivencia. ¡Ah, eh! No sé por qué ese muchacho se ha metido en modo supervivencia con nivel 8. Pero os diré que tiene mérito que haya aguantado, ¿no? Bueno, mérito. Yo qué sé. Yo no es que sea muy bueno. Persiguiendo jugadores. Pero yo qué sé. Yo tengo nivel 34 o nivel 35. Ya el tenía nivel 8. O sea que los misiles y todo eso me los ha aguantado bien. ¡Ah! Dejadme. Creo que lo que voy a hacer. Ya que hemos probado un poquito el modo supervivencia. Va a ser volverme al modo normal. Y jugar al modo supervivencia con vosotros. What do you say? Anda, mira. Soy el número 6 en clasificaciones por vida más larga. Porque he durado 44 minutos. Si tengo algún jugador por aquí cerca. Voy a por él. Si no... No, no tengo a nadie cerca. O sea... Están por aquí por widescreen. Seguramente se estarán matando ahí. No sé si serán colegis. O si meterme yo en la party, ¿no? Ahí en medio. Y dar por saco con granadas de plasma. Vamos a intentarlo. Tomar por saco. Ya que estamos... ¡Ah! ¡Ja, ja! Lo sabía. Sabía que me iban a joder. Ven aquí, muchacho. ¡Hostias! Es una escopeta que tiene doble daño. No sé si como la tormenta perfecta que hace daño de fuego. O si será la de doble disparo. No me acuerdo cómo se llama esa propiedad especial. Poner precio a la cabeza de Kiruto. Yo qué sé, tío. Sí. Dale a esto. 200 chapas ahí para que alguno vaya detrás de él. Vale, yo lo que voy a hacer ya es retirarme. Vamos a ver cómo va el tema de la reaparición en este modo de juego. Me parece a mí que no puedo reaparecer en ninguna parte. Voy a poder reaparecer en mi camp seguramente. Y en el refugio 76. Así que sí, la sospecha esa que teníamos de que habría gente que vigilaría los puntos de aparición, ¿no? De las estaciones. Obviamente. O sea, es que era una obviedad. Ya lo habéis visto. Cuando estaba todavía cargando, yo ya estaba... Mi salud ya estaba bajando ahí súper rápido. Bueno, yo dejo aquí este... Este primer... Primera toma de contacto con el modo supervivencia. Bueno, espero que os haya molado el tema. Y vamos a jugar modo supervivencia en grupo. Con vosotros. Y yo por mi cuenta, pues seguiré jugando la trama en el modo normal. La aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.